Amigas y amigos, ahora recuerdan que hicimos la prueba con este producto para matizar las canas o camuflajear las canas porque no es permanente, así que se acuerdan que hicimos este y si no lo vieron este video con este producto les voy a dejar aquí el link o aquí arribita para que vean, para que le den click, para que vean el proceso que este producto una maravilla, para que no te maltrates el cabello ese producto está genial y aparte deja un color, yo lo tengo rubio, amarillento ya y usé este color y me fue de maravilla, les voy a dejar el video para que vayan y lo chequen, ok, y este producto tiene muchos colores y me estuvieron pidiendo las chicas en el video anterior, en los comentarios me estuvieron pidiendo que hiciera, que probara con este color, color gris, color silver y apenas me llegó, así que vamos a hacer la prueba, voy a hacer la prueba junto con ustedes, así que vamos a comenzar y primero igual que con el producto anterior, el cabello lo tenemos que tener mojado, muy mojado y ahí está, ya se me fue todo el color de este producto que ya está como por aquí chicas porque lo he seguido usando y me encantó, ok, vamos a probar este, este es otro color, muy claro, es silver, les voy a poner aquí para que le tomen una foto, como quieran les voy a dejar el link, en el primer comentario voy a dejar el link para que vayan directo a este producto si es que no funciona, verdad, ok, vamos a comenzar, ya tenemos el cabello húmedo, entonces lo que voy a hacer, oh miren, me olvidaba, traigo esta misma playera con la que usé este producto, que no sé si recuerdan las chicas que lo vieron, estaba manchadísima esta playera y dije, bueno, dice ahí que este producto se quita, que no es tóxico, no tiene productos fuertes, entonces dije, bueno, si no se quita, pues la voy a seguir usando para pintar mi cabello, pues miren, se quitó, se quitó, miren, ahí está, todo, todo se quitó, así que, bueno, voy a, estoy usando por eso esta playera para enseñarles que la pintura se va, tanto de la piel, como de la ropa, como de la superficie, porque yo me lo pinté en una mesa de madera, se fue, muy limpiadita y ya, ok, ya basta de tanta plática, ahora sí, vamos a comenzar, bueno, y como les digo, ya tengo el cabello húmedo, lo tengo amarillento, ahorita no se va a apreciar muy bien el color, pero lo tengo así, amarillento, vamos a ver, y aquí está, pues la cana, lo que queremos es, es que se nos vea la cana, con ese producto, obvio va a quedar, me imagino yo, verdad, que va a quedar blanco, gris, porque ese no nos va a cubrir la cana, porque es gris, color plata, así que vamos a ver qué nos hace con la cana, a ver si se va a ver más plateada, porque muchas personas ya de los 40 en adelante quieren tener el cabello ya plateado, gris, o hacer la transición de pintura, de estar tiñendo el cabello, pintando el cabello, y hacen la transición a la cana, pero poco a poco, gradualmente, verdad, entonces esos productos son buenos para eso, para ver qué color nos quedaría la cana, ahorita no la vamos a tapar, porque no se puede tapar por esto, yo quisiera que este producto me pusiera el cabello gris, todo, para ver, para ver la transición a las canas, verdad, pero vamos a ver qué hace, porque en la raíz tengo la cana, en la raíz, y así, y pues acá está el cabello pintado, vamos a ver, a ver qué resultado nos da, ahora sí ya vamos a empezar, tengo una amiga Liz, que ella, por ella estoy buscando tanto esos productos, ella usó un producto de México, que no lo puedo encontrar aquí, pero me gustó mucho el resultado que le quedó a ella, así como entre plata, negro, muy muy bonito, así quisiera que ese producto lo vendieran aquí, pero pues desgraciadamente no lo venden, así que las chicas de México, vayan a ver el video de mi amiga, que las que quieran hacer la transición de cana, ya para que se vaya viendo blanquito, negrito, así, vayan a verla, tiene muy buena opción, tiene videos también de cómo matizar las canas, camuflajear canas, vayan a verla. Ya que terminamos de empaparnos toda, toda la cabeza, vamos a secarla, yo la voy a secar para apresurar el proceso, para ver cómo queda, una chica me preguntó en el otro video, que las chicas de cabello ondulado, cómo le hacían, porque no se quería secar el cabello con secadora, pero te lo puedes dejar secar así naturalmente, y va a ser el mismo resultado. Yo lo hago para apresurar el proceso y para, porque estoy grabando el video. Ok, amigas y amigas, pues este es el resultado. El resultado, yo lo quería blanco, totalmente blanco, pero bueno, no. La función de este producto, como les digo, es igual a este que ya probamos y que quedó muy, muy bonito el color, pero la función de este es que las canas las pone plateaditas, las canas, o sea que tenemos que tener el cabello ya blanco, o la mayoría blanco, nos ponemos este y se va a ver una cana plateadita, muy bonita, no blanca, blanca, sino que plateadita. Miren, este fue el resultado. Miren aquí la raíz, no la tengo blanca, o sea, el color de la cana no la tengo, me lo matizó, sí me lo matizó, y el color amarillento me lo acenizó, así que a mí me gusta, pero si tienen el cabello blanco, en su mayoría blanco, se les va a ver un color plateadito, grisáceo, muy bonito, no blanco. Miren, déjenme les muestro. Aquí mi cana es muy notoria, pero ya con la pintura que me puse, me lo matizó, y la cana la puso como más plateada, así que este para mí funcionaría como solamente para matizar el cabello, porque lo tengo amarillento, entonces, miren, este color, es un color matizado. Ahí está, miren, como lo ven ustedes. Sí, dice aquí que solamente la cana la va a poner plateadita, plateada, un color gris, no blanco, así como aquí en la foto, a ver si se logra ver. Ahí está, les voy a dejar el link como quieran. Miren, todo aquí yo lo tengo blanco, en la cana, o sea, no tan blanco, pero en su mayoría blanco, y ahorita yo me lo veo, a ver cómo se me ve allá, yo me lo veo matizado, la cana plateada, pero no se ve, como cuando trae uno la raíz, pues, de kilómetros se ve que traes ya la raíz de cana, y en este, no, en ese se ve un color matizado, miren, ahí está. Bueno, este color lo probé por esa chica que me dejó el comentario que quería que lo probara, aquí está ya, amiga, y definitivamente, a mí, este es el color que me gusta, este es el color que yo voy a estar usando, pero con mucho gusto, si me piden que pruebe los demás colores, porque tiene una gama, creo, de como unos ocho colores diferentes, yo lo pruebo, yo lo pruebo, al fin que no hace daño al cabello. Así que, amiga Graciela Vázquez, aquí está ya el color gris que me pediste que probara, y aquí está el resultado. Así que, amigas, ustedes, ¿cómo lo ven? Miren. La cana no, no la tengo ya blanca, la tengo matizada, con un color plateadito, no puedo decir plateadito, plateadito, plateado, silver, ¿ok? Así que, ahí está, amigas y amigos, y pues, me gustó porque otra vez no lo tengo amarillento, pero, a mí, a mí, en lo personal, hasta ahorita me gusta más este. Pero, como les digo, si quieren que pruebe los demás colores, déjenmelo dicho en los comentarios, y yo con mucho gusto, me pruebo el color que ustedes quieran. Ok, amigas y amigos, pues, esto fue todo por este video. Si les gustó, por favor, regálame un like, suscríbete, y ayúdame a compartirlo. Gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, bye. Así que, amigas y amigos, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, bye.